Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, en este caso una crítica, de un estreno que no es un estreno porque ya está estrenada, pero es estreno. Sí, Groucho Mars anda por aquí también. En este caso es una película que tiene ya muchos años, bastantes años, que ha sido restrenada recientemente porque tiene un nuevo montaje, un montaje del director, un montaje especial, que ha sido muy nombrado y muy mencionado por todo el mundo y que conviene analizar, pese a que la película casi todo el mundo la ha visto. Estoy hablando del Padrino 3 y de esta nueva versión del Padrino 3, que es el Padrino Epílogo. Eso sí, como es el Padrino y la tercera entrega, y ya en el título hay un spoiler gigante, esta videocrítica es con spoilers. Así que por favor, si no han visto el Padrino 1 y 2, o no han visto el Padrino 3, es el momento de parar el vídeo, ver la trilogía completa y luego volver. Más que nada porque la película, y yo mismo voy a hacer referencias continuas al pasado de los personajes y a algo que hace la película y a lo que está sucediendo en pantalla. Así que por favor, por favor, si no han visto el Padrino 3 y especialmente si no han visto la trilogía, es el momento de parar porque este vídeo tiene spoilers. Y es que esta nueva versión se llama La muerte de Michael Corleone. Una versión que no solamente ha servido a Coppola para trabajar ese metraje que para muchos no terminaba de funcionar, que era una película que no tenía que encajar. Yo siempre, el Padrino 3, mi problema es que el Padrino 3, la última vez que la vi fue a lo mejor hace 10 años. Es la menos favorita de todo el mundo. De hecho, a veces nos dicen, bueno, pues te quedas en Padrino 2, tampoco pasa nada. Sin embargo, sí es cierto que da cierre a la historia y que tiene unos 40 minutos finales que eran sensacionales. Y a mí sí me ha parecido una buena película, una muy buena película. El problema es que no estaba a la altura de las dos anteriores, que eran dos obras maestras. Así que ese problema, ese lastre que llevaba, es lo que ha intentado solucionar Coppola. Con este nuevo montaje y este nuevo remasterizado, porque han, desde American Zodotrop, su productora, y desde Paramount Pictures, han estado trabajando para que la película se vea como nunca antes se ha visto. Cosa que, por cierto, es así. De hecho, se ve mejor esta versión. Me ha dado la sensación de que se ve mejor que de lo que se veía la versión 4K del Padrino. No sé por qué me ha dado esa sensación. Así que me gustaría tener la versión 4K del Padrino delante. O sea, que la editarse de una vez para poder compararlo como Dios manda. Pero, en este caso, creo que esta versión, el remasterizado, han hecho un trabajo sensacional. Y ha remontado la película. Y en vez de añadir cosas, Coppola lo que ha hecho ha sido recortar cosas. Es algo que ya le pasó con Apocalipsis Now, otra de sus grandes obras maestras. Apocalipsis Now tenía el metraje que todos conocimos de 150 minutos, si no recuerdo mal, 151 minutos, en cines y demás. Luego sacó la versión, aquel Apocalipsis Now Redux, que duraba 200 minutos, que eran 50 minutos más, que era enorme, que eran casi 4 horas de película, 3 horas y media. Y luego, recientemente, con esta edición que tengo por aquí, que sacaron de 4K, hubo un Directo Scud. En el que Coppola dijo, hay cosas que quiero recuperar, pero creo que 200 minutos es excesivo. Voy a limpiar de polvo y paja mi versión Redux. Y sacó una versión de 181 minutos, que creo que es la más apropiada. Y que está muy bien. ¿Qué ha hecho con el padrino? En lugar de las 2 horas 47 minutos originales, 2 horas 50, vamos a reducir el metraje. Y se ha quedado en 2 horas 37. Puede parecer que 10 minutos no es mucho, pero sobre todo, con los cambios que le hace al arranque de la película, el ritmo es sensacional. La película arranca ya en plena acción, no necesita recordarnos lo sucedido anteriormente, no necesita hablarnos porque la escena inicial, y vuelvo a recordar que estamos con spoilers, ¿vale? La escena inicial del lago Tahoe, que recordaba lo que había hecho Michael Corleone con Fredo y demás, ya habíamos visto el padrino 2. Entonces, creo que era una especie de decir, bueno, es que han pasado 16 años entre las 2 películas, voy a refrescar la memoria de la gente. Y no importa. Porque la gente ya lo sabe. Y recalcaba un tema que es el principal de la película, que es la culpa de Michael. Michael, interpretado evidentemente por Al Pacino, está consumido por la culpa y por una incapacidad para redimirse, que es lo que él siente. Entonces, por mucho que haga su empresa legítima, por mucho que cuide de su familia y de sus hijos, por mucho que no busque vendetas personales, incluso en los casos más atroces, por mucho que eso suceda, Michael está consumido por la culpa. Y esta nueva versión enfatiza eso. Limpiando de polvo y paja. Ya no hay lago Tahoe, ya no hay fiesta papal, no hay entrega de premio papal, no. Empezamos directamente una escena que sale muy posteriormente en la película, es la que ahora abre la historia. Que es la del banquero corrupto del Papa, la del arzobispo. La presentación de ese personaje, el de George Hamilton, y la presencia de Al Pacino, y cómo trata esa inmobiliaria, inmobiliaria, eso que crean, de decir, bueno, esta empresa la vamos a controlar nosotros, nosotros damos el dinero para tapar el fiasco que tú has hecho. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, la película ya entra de lleno en materia, ya se mete en faena, tira para adelante con todo, y ya no necesita tanta explicación y tanta presentación inicial que sobra. Y lo demuestra este nuevo montaje. Y es el mayor cambio de la película. Ese y el final. El resto son alteraciones menores, recortes de aquí y de allá, que no se perciben. De hecho, yo estaba viéndola y estaba diciendo, vale, el principio es totalmente distinto, el final, la escena final, cambia un montón todo el sentido de la película, sin cambiar nada. Ojo a eso, que es de, cortando la película tres segundos antes, cambia del todo lo que quiere decir. Y es fantástico, por cierto. Pero el resto, no es muy, no es muy distinto, es esa primera parte del mundo de los negocios, y las finanzas en las que Michael está intentando que los Corleones dejen ese mundo, pero sigue siendo un don, y sigue habiendo cuentas pendientes y gente como el personaje de Joe Manteña y todo esto, que no son precisamente buenas personas, y la presencia del personaje de Andy García, de Vincent, que para mí plantea, primero, dos pequeños problemas. Andy García, pese a haber estado nominado al Oscar y tal, no es Al Pacino. Y es la figura que tiene que reemplazar a Al Pacino. No estamos jugando en la misma liga. Y cuando Al Pacino explota de ira, Andy García sobreactúa de ira. No sé si me entienden. Entonces, siempre va a haber una diferencia de nivel. Cuando Andy García está sereno, está magnífico. Y se demuestra según avanza la película y llegamos al tercio final, que es cuando mejor está Andy García. Pero es cierto que la reina indiscutible de la película, pese a tener un papel secundario y la que se come a todo el mundo en pantalla, es Talia Saer. que es la que tiene ese papel de... matriarca, entre muchas comillas, de la familia Corleone, pero puesta en el fondo con mucha ira, que es la que tenía que haber heredado el imperio a todo esto, con mucha ira, con mucha mala... controlando a Vincent. es un personaje que merecía más tiempo en pantalla, evidentemente. Y eso es un pequeño escollo, porque el personaje de Diane Keaton no dice nada. También siempre me molestó que no aprovechasen a Bridget Fonda, que está puesta para de adorno. Bueno, en los tres, en el primer acto, es como, mira qué guapa sale, qué bonita es esa chica, qué bien le queda la chaqueta sobre su cuerpo desnudo, bueno, pues ya no, el personaje, ya no lo necesitamos más, vamos a alargarlo por ahí. Es como, tío, tienes una actriz, que es actriz, que es muy buena, no la desaproveches. Sobre todo porque eso implica la entrada de Sofía Coppola, que a mí, personalmente, me encanta Sofía Coppola, como directora, y el problema es que como actriz, la pobre no da más de sí. Claro, la putada que tiene la película es que Coppola se encuentra con el marrón de que Winona Ryder se le va del rodaje, el día de inicio del rodaje, dice que no puede, no puede salir ni de la viciación de hotel, tiene una ataca de ansiedad, se encuentra fatal y se vuelve a Estados Unidos. Y no hay forma de arreglarlo. Y se acabó. Y adiós Winona Ryder el día de inicio del rodaje. Con lo cual, Coppola tira de su hija de última hora y su hija está muy limitada como actriz. Como directora es brillante, pero como actriz está muy limitada. Lo cual hace que las situaciones sean a veces demasiado cómicas. Pero también es cierto que nos falta, Roberto Ball. Que es el gran problema de la película para mí. Más que el personaje de Sofía Coppola. Que por cierto, Scorsese podía, Scorsese, perdón, Coppola podía haber cogido y haber borrado casi a su hija de la película, haber eliminado la trama con Andy García y haber dado eso de decir un montaje en el que borramos a un personaje. Pero el tipo dice que no. Dice, no, no, perdona. Mi hija lo hace lo mejor que puede. Mi hija tiene un papel importante e imprescindible para entender al personaje de Vincent. Y para entender lo que Vincent es capaz de dejar por conseguir su sueño que es ser un Corleone de pleno derecho no un bastardo ser un Corleone de pleno derecho ser el heredero del imperio Corleone y ser el nuevo don. Y no le importa dejar el amor de su vida o a una persona a la que ama porque él tiene un lugar en este mundo. Y cuando le dan a elegir definitivamente olvídate de mi hija quédate conmigo eres el heredero él decide ser un Corleone de pleno derecho y olvidarse de la hija de Michael que por cierto es su prima su prima hermana no estamos es una cosa muy rara de estas que pasan en el cine. De hecho tiene una frase que mucha gente yo creo que está mal interpretada que es cuando dice con 15 años yo tenía 8 y y dice con 15 años tenía muchas novias de 8 años dice sobre todo de 8 años yo creo que se refiere a que las niñas de 8 años se le acercaban y que él era cariñoso con ellas no creo que esté hablando de otra cosa espero que no por favor Coppola y Mario Pucho espero que no estéis hablando de otra cosa si es verdad también que con esta nueva versión cuando llega a Sicilia que el ritmo se se aplatana la cosa se calma un poco venimos de las masacres de Nueva York venimos de esas terribles masacres la del helicóptero y lo de la calle y demás lo de la muerte de Yosassa y todo esto la cosa se calma porque hablan de la vuelta a las raíces del encontrar el lugar pero sobre todo habla de la está intentando dejar Michael atrás su pasado y dejar atrás lo que es ser un Corleone y lo que hizo y tenemos una escena magnífica con el arzobispo cuando se confiesa y se derrumba él no me arrepiento de nada de lo que he hecho padre y dice bueno venga aquí que los sacerdotes confiesan conmigo aquí cuénteme y el otro siga hijo siga más y empieza y una vez abre el grifo es como es como las compuertas de una de una presa realmente eso es de lo que trata la película de la culpa que siente Michael de todo lo horrible que ha hecho de todo lo terrible que ha hecho a lo largo de las dos películas que ya le hemos visto especialmente la muerte de Fredo todo eso le va elevando la presión y es lo que hace que ese Michael débil por ese ataque de diabetes y tal que viaja a Sicilia la película se calme porque cree que puede encontrar algo de paz y que está intentando solucionar problemas que para él son en principio parecen económicos simplemente políticos que es la iglesia el dinero la presencia del papa todo eso que le da un punto de intriga al nuevo papa el intento de asesinato del nuevo papa todo eso es un punto de intriga para ir creciendo la tensión hasta el tercio final hasta esos últimos 40 minutos donde todo explota que es cuando con Vincent ya convertido en un Corleone de pleno derecho y con Talia Sair convertida en una bestia aparta en la ópera mientras que pasa en la ópera todo llega a su final que es con la muerte de Don Luqueci con la muerte del personaje de Eli Wallach que es Donald Tobelo que es Eli Wallach no hay más ese tipo que parece inofensivo pero ostras Eli Wallach es que es maravilloso verle en la escena es simplemente genial y que nos lleva a la situación que ellos no son conscientes de que en la ópera donde por fin Michael tiene Al Pacino tiene una de las mejores frases de la película es cuando dice por fin el nombre Corleone porque quien está cantando por fin el nombre Corleone va a ser conocido por una voz que hace referencia por fin vamos a ser conocidos no como mafia no como una familia de Don de un Don no vamos a ser conocidos por este chico que canta como Los Ángeles que canta ópera y esto es lo que va a dar la fama que por fin yo quiero para mi familia pero por mucho de Michael intenta alejarse de eso por mucho que él sienta que necesita redimirse y que quiere redimirse y se arrepienta la vida a veces no permite esa redención y por mucho que ellos estén planeando y acaben con todos sus enemigos ese asesino enviado para matar a Michael Corleone y al que luego liquida Andy García acaba por un disparo por error matando a la hija al ángel de la vida de Michael Corleone delante además de su madre que es cuando se rompe tiene ese momento maravilloso que es cuando parece que todo está en silencio que es con Al Pacino llorando con la boca totalmente desencajada que tú dices vale han cortado el sonido para no oír el grito del no es que no puede gritar no le sale ni la voz y a mitad de llanto entonces y empieza sale el grito ese ese grito de dolor terrible que que evoca todo lo que Michael está sintiendo y que dice ah no que no estaba en silencio que es que no podía no le salía el grito del dolor que está sintiendo que creo que es algo sensacional si vas a llevarlo al extremo llévalo a ese extremo cosa que ahí creo que Andy García no está igual de bien es a lo que me refiero ni Diane Keaton ya puestos pero si Talia Sair por ejemplo y es el coste de matar a tus enemigos de acabar de todo el peso que trae y nos lleva al nuevo final que me parece maravilloso y de verdad nunca lo había pensado y cuando lo he visto en esta versión he dicho ala tío que cabronada porque la versión original de la película que es un final que a mi me parecía glorioso y precioso es Michael retirado ese alpachino con avejentado y demás al que veíamos sentado mirando con los perros para ir jugando creemos que en Sicilia de repente con esa naranja siempre asociada a la muerte en el padrino vemos como ese momento la naranja se le cae y el cae y muere y ese Michael Corleone solo viejo derrotado sin nadie a su alrededor el que siempre había hablado de familia de seres queridos está solo muere pero es que esta nueva versión lo que hace es que no mata a Michael Corleone vemos la misma escena con Michael los perros la naranja y Michael está ahí pero Michael no muere se acaba en un plano de alpachino y con una frase que dice que cuando los sicilianos te desean sentani que imagino será 100 años quieren decir para mucho tiempo para toda la vida una larga vida y un siciliano nunca olvida lo que te está diciendo es que Michael la condena de Michael es que va a tener no es la muerte la muerte es la paz Michael va a seguir vivo mucho tiempo recordando porque un siciliano nunca olvida comido por los remordimientos comido por la por todo lo que hizo y todo lo que provocó por la muerte de su hija la muerte de Fredo todo consumido por ello sin la paz que da la muerte porque la condena es sentani es una larga vida la condena es que vas a vivir con eso solo y abandonado reconcomido por los por los recuerdos por todo lo que hiciste y por esa necesidad de redención que ya nunca va a llegar esa es la condena de Michael Corleone lo cual es mucho más cruel que aquel chiste negro de ver la muerte patética de Corleone de anciano en Sicilia y aquí te dejan ese plano en el que dices no no Corleone no ha muerto es mucho peor lo que le espera lo que le espera es el recuerdo me parece genial me parece una maravilla ese final la película sigue teniendo los mismos problemas que el original falta Robert Duvall sobra Sofía Coppola no hay más pero es una muy buena película es una película de cuatro estrellitas muy tranquilamente y este nuevo remontaje la deja mucho más limpia de polvo y paja más elegante mejor el montaje le sienta mucho mejor entra más directa no te hace esperar tanto no tiene tanto lastre no tiene tanto humor con lo de la iglesia que no pega nada aquí la iglesia la trata como una corporación como una empresa y como una mafia y como tal tiene que tratarlo creo que sienta mucho mejor que Michael riéndose de la gente y demás que por pagar para conseguir el perdón no no tiene el sentido es mucho mejor el arzobispo es un confesor más como un amigo que por fin le oye que un miembro de la iglesia no sé todo está encajado mucho mejor y creo que la película cierra todo como un epílogo no como una parte 3 sino como un epílogo es verdad como una coda y queda todo bien ilvanado perfecto bien no está a la altura de las otras dos sigue sin estarlo es una película de 4 estrellas y por los motivos que les he dicho creo que merece muchísimo la pena la han tenido en cines la siguen teniendo en cines y además acaba de ser lanzada en blu-ray en blu-ray con lo cual adquieran la que creo que les puede sorprender por lo demás tienen ya la revista en el kiosco ya lo saben acudan a leerla denle al like suscríbanse cuéntenos lo que quieran por aquí abajo y nos vemos en la próxima adiós acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 4 posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y y y